Seguimos, al menos ya nos queda claro, a los que tenemos un mínimo de sentido común, que el gobierno insiste con varias mentiras, pero de las más fuertes son el escaso nivel de contagios, que se grafican en este saludo a la bandera de 309 mil personas, cada día con menos pruebas, con mucho más pruebas rápidas que no dicen nada, que moleculares. Es la primera intención del gobierno, mentir ampliamente con respecto a la cantidad de contagiados. Tranquilamente tenemos el triple, pero tranquilamente debemos tener unos 950 mil contagiados. Pero la cuestión no queda ahí, los contagiados terminan teniendo sintomáticos, es decir, gente que realmente comienza a sufrir el coronavirus. Los que son asintomáticos siguen contagiando, pero los sintomáticos no tienen hospitales, los sintomáticos no tienen oxígeno, los médicos que atienden en los hospitales de salud y el MinSA no tienen mascarillas. Hoy día vamos a presentar un especial en donde decimos claramente que toda la muestra del presidente con respecto a lo que inaugura es puro bambarén. Son camas con blanquitas, con sus colchoncitos, con su almohadita, pero no tienen los equipos de UCI. ¿Y esto qué implica? Implica una inmensa mortandad. En este mes seguramente vamos a llegar a 28 mil, 29 mil, de repente 30 mil muertos en el Sistema Nacional de Defunciones. Réstele 9 que es lo normal y van a haber 22, 25 mil muertos en el aire. Es decir, fuera de los no registrados. La gente, como les he explicado, que no le saca el certificado de defunción ni al abuelito, ni al primo, ni a la mami, porque desgraciadamente está todo cerrado, porque no tienen ninguna declaratoria de dedos que hacer, porque no son formales, porque con las justas tienen para un ataúd bastante humilde y más humilde aún un entierro en un cementerio clandestino, muy probablemente. La Organización Mundial de la Salud ha dicho lo siguiente, y es bastante contundente. El jueves 2 de julio, la directora científica de la OMS, la señora Soumya Swamyatán, señaló que el consenso por ahora era que el índice de mortalidad por infección es de un 0.6%, aunque no lo señaló, el 0.6% de la población del mundo es igual a 47 millones. ¿Y cuál es el misterio? Que en el Perú la mortanta es mucho más alta, muchísimo más alta. Y se calcula que en el Perú serían 197.864 muertos. Para que vean que estamos hablando de una recontra desgracia. Si tenemos ahorita tranquilamente 900.000 contagiados, la gente ha comenzado a salir a la calle, salir a la calle, salir a la calle, tranquilamente esos 900.000 contagiados en el mes y medio que falta, que la propia OMS ha dicho que falta para el pico del contagio, todo el mes de julio hasta mediados del mes de agosto, se puede multiplicar por tres o por cuatro. Podemos terminar con cuatro millones de peruanos infectados por el coronavirus. Tranquilamente, tranquilamente, la situación es realmente atroz. ¿Qué dice en la portada de los diarios? Porque Judy tiene cualquier cantidad de información. Hoy también vamos a conversar con la ex procuradora anticorrupción, Catherine Ampuero, sobre el caso de Inostro Zapariachi. Con detalles, ciertamente. Anuncian pensión extraordinaria de cesantía para quienes hayan aportado menos de 20 años en la ONP. Lo que debió haber hecho el gobierno o los gobiernos hace 20 años, debieron haber hecho una pensión mínima, aunque fuera de 200 soles, de 300 soles, explicarle a la gente que era una cuestión bastante corta porque su fondo era corto y porque el fondo era subsidiado. Los gobiernos siempre dejaron de lado a la ONP, nunca explicaron que era un fondo quebrado, que el común de las pensiones de la gente que ha aportado, la mitad la pone el Estado porque ese fondo no genera rentabilidad, no es una AFP, es un fondo común, una olla común. Bueno, ahora dicen pensión extraordinaria de cesantía, más regalo en buen romance. Vizcarra genera una crisis de gobernabilidad con ataques al Congreso, ya la Comisión de Constitución no tiene ni asesores, se pelea todo el mundo y Vizcarra está al borde del knockout por el tema de la inmunidad presidencial. Los ministros al borde del knockout por el tema de la inmunidad ministerial. Quieren meter ahí a los vocales supremos, a los del TC, quieren hacer un zafarrancho y por supuesto los congresistas están evidentemente preocupados con el tema de la inmunidad parlamentaria porque los que tienen dos dedos de frente saben que en el futuro no van a poder fiscalizar a nadie porque van a ser fácilmente creyables, manipulables, influenciables por los grandes poderosos del Perú, sean empresas mineras, empresas financieras o mafiosos como Orellana, por dar un ejemplo. No te vas a poder enfrentar en función de representación a ningún poder e incluso a los que son tan dados a la algarada y a la toma de carreteras y que hacen el plantón en el ministerio. Obstruyes el tránsito y te meten en Marrocado, congresista y todo adentro porque tú no puedes obstruir el tránsito ni el libre flujo de personas. Ya no le digo se hacen un plantón y toman un local para adentro. Se acabó la labor de fiscalización de los congresistas. Por supuesto que todo el mundo está pensando en el choro que se metió, en el choro que se fue, el choro que paseó Piola. Bueno, ese choro sinvergüenza que terminó estando en el Congreso ha estado por dos razones. La primera es porque lo puso un partido y la segunda porque usted votó por él. Así de sencillo. Y quienes dudan eso, si el día de mañana Dios no quiera, aunque sí quiere la familia de Bustíos, el señor Urresti termina preso 28 años en la cárcel, es porque tenía un juicio pendiente. Así como Urresti es dicharachero y es simpático para muchos, también lo era Don Aire y tenía un juicio pendiente. Y miren dónde está Don Aire, preso. El Capitán Carlos fue el señor Presidente de la República un mal atazo y puede ir mañana preso por homicidio múltiple. Un mal atazo, Capitán Carlos. Delitos antes de ser presidente. El caso Madrimi. El caso Madrimi era por amplios, todo el mundo sabía. Los rojos en un principio lo denostaban, hasta la Villarán le decía asesino, y después todos de la manito, todos de la manito. Pero así es la vida. Portada de El Comercio que dice el subperuano, a ver si se les ha ocurrido algo con brillantez impoluta. ¿Qué dice la portada de El Comercio? Seis sectores usaron menos del 11% del dinero en la pandemia. Se deben haber dado cuenta cuando, ayer, en la tarde antes de cerrarnos. porque todos los periodistas del Grupo de El Comercio cuando los tienen a los ministros adelante, no les preguntan eso. Ustedes han visto que le han dicho a tal o cual ministro, usted por qué no ejecuta, usted por qué no ejecuta. Las conferencias de prensa del sádico este del Zamora, nadie le pregunta nada. Y Ferrella Molinelli, olvídense, es intocable. Será por la pautaza que tiene salud en todos los medios, pero a ella no la tocan. Extradición de Inostrosa se concretaría a fines de este año. Hoy vamos a explicar con lujo de detalles todo el tema, todo el tema de la extradición del señor Inostrosa Periachi, que a mí me encantaría que venga y que todas las audiencias en su juicio, que va a ser con puro vocal supremo, sean públicas. A tipo Keiko, igualito, lo quiero ver frente al tipo. ¿Cómo le prueba realmente tráfico de influencias, patrocinio ilegal? Porque la asociación criminal, ese es el gran papelón del Congreso peruano y de la Fiscalía, los españoles les han dicho no hay cuellos blancos. Es lo que les han dicho. No hay organización criminal. Esa es la verdad. Que les moleste, que les joda, joder, como diría Darío Vival, jódete pues, pero en la justicia de España no hay cuellos blancos. Esa es la verdad. Portada de El Expreso, ahora sí, Marisolcita, Portada de El Expreso, que me está asaltando, nos quiere robar la Amazonía, Perú perdería soberanía del 53% de la selva por esta cuestión del tratado de Escazú, que el día de hoy vamos a tratar largo y tendido, valga la redundancia, en combates por Willacks. Pero además, ¿qué dice la portada de la República? La portada de renuncias masivas en la Comisión Chejade. Obvio, si lo que han hecho es una barbaridad. Porque tú no le puedes quitar la inmunidad al parlamentario porque se te da la gana. Los delitos previos a su condición de parlamentarios y que no tienen nada que ver con la condición de parlamentarios, esos son los que no tendrían por qué haber llegado ahí. pero además, eso no es, ahí no hay inmunidad parlamentaria alguna. O sea, ahí ni siquiera tendría que entrar a tallar el parlamento para decir eso. Sería la ley, el juez natural. Si tú has matado a alguien, matado a alguien, le has robado a alguien y le has robado para colmo antes de tu mandato, el juez ordena que vayas a escuchar tu sentencia, que vayas a comparecer y que por último te enmarrocan y te meten preso. ¿Cuál sería el problema? O sea, ¿cuántos de los 130 pueden tener ese problema? ¿Cuántos? Los que lo tengan van al juez y en el propio juez le dicen, señor, yo soy parlamentario. El juez evalúa, no, no, esto fue antes de ser parlamentario, para adentro. Y ya está. Nada más. Sin comisión de ética. Comisión de ética, ayúdeme, dice comisión de ética, mejor hagan una comisión de las sopas, que dicho sepas, ahora le hemos puesto a Yudicita el Inchicapi que tanto le gusta, más entretenido es hablar de la sopita que es la comisión de ética. ¿No? Pero en fin. Y por último, la portada del pueblo, el pueblo de Arequipa, para que vean, subsidio de 10 millones darán al transporte urbano. ¿Qué les dije? Que primero era el transporte interdistrital de acá. Después iba a pitear Arequipa, Chiclayo, y como es obvio, no hay ninguna razón para hacer una excepción ni en Arequipa, ni en Chiclayo, ni en Cusco, ni en Puno, ni en ningún transporte interdistrital. Y pasado mañana va a ser el transporte interprovincial. Y tras pasado mañana LAM va a decir ¿y cómo yo con mi avión? Conclusión, regalan plata a todo el mundo y Tony Alba, calladita, sigue soltando la caja fiscal y vamos a llegar a 35 mil, 40 mil millones de dólares que nos hemos gastado, supuestamente porque se priorizó la salud y la salud ha terminado por la pata de los caballos con el peor desempeño mundial en el tema del coronavirus con la mayor mortandad en el mundo per cápita y para colmo con los ocultados seríamos largamente el primero. Conclusión, este gobierno es un desastre, no es regular, no, yo no soy ningún exagerado. Ha trascendido en medios un audio interno que yo le he dado acá a toda la gente de PBO. Es cierto, el día de mañana seguramente me pueden editar un audio y tal. Es absolutamente cierto, la situación es horrible, yo así de directo soy con todos los que colaboran acá y se les dice la verdad, esto no es un show, esto no es una pantomima, esto no es una farsa, la situación en las próximas dos semanas es horrible, ya se sabe que no va a haber oxígeno en las principales capitales del Perú, no va a haber capacidad de atender el oxígeno de los principales hospitales y eso significa muerte. Si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO digital de nuestro Facebook, mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO digital vía Twitter. Con Centenario ahora comprar tu lote en el sur chico es facilote ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses solo necesitas tu DNI un recibo de agua o luz y listo sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar para mayor información contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.p Centenario más de 90 años haciendo propietarios más fácil